Buenos días, corazón. Ya está. Muy bien. Ahora sí, chicos, apagamos el audio porque vamos a escuchar a nuestro amigo Adrián, que nos va a hablar de Don José de San Martín. Escuchamos, Adrián. Buenos días, mis, buenos días, amiguitos. Hago el poder de Don José de San Martín. Don José de San Martín nació en Illapeyú, se quedó en Argentina, y estudió y trabajó en España para ser un militar. Y organizó el ejército y el estado del Perú porque los jóvenes se imaginan que América del Sur estaban siendo esclavos de España. Y organizó el ejército universitario de Argentina, Chile y Perú. Don José de San Martín viojo a Perú. Cansado, cansado de viajar, se recostó en una palmera, en una palmera de paracas. Sonó un sueño de cómo iba a ser la bandera del Perú. Cuando despertó, vio unas aves de color rojo y blanco, que se llamaban las carihuanas. Don José de San Martín dijo que en este momento la bandera del Perú iba a ser de color rojo y blanco. Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú en el 22 de julio de 1821, que fue en la plaza de Amán de Lima. Y dijo, desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué lindo! ¡Excelente! ¡Chicos, aplausos para Adrián! ¡Aplausos! ¡Ha hecho excelente! ¡Muy bien! ¡Nos ha hecho recordar todo lo que hizo Don José de San Martín desde la creación de la bandera, la proclamación de la independencia y también nos ha hecho recordar que nuestro amigo Don José de San Martín era argentino, no peruano, ¿no es cierto? ¡Muy bien, Adrián! ¡Muchísimas gracias por participar de esta celebración de nuestro querido Perú!